Chicos, a continuación les traigo otro video de la serie de mini texturas para Minecraft Bedrock Ya que les tengo preparadas 4 mini texturas de todo tipo que sé que les van a encantar Así que no se diga más, vamos a comenzar Muy bien gente, pues como siempre les recuerdo que todas las mini texturas debemos de ponerlas hasta arriba de los texture packs normales Para que así funcionen de manera correcta Pero bueno, pues aquí les presento la primer mini textura llamada Custom Cube Maps Que como ya se lo imaginarán, esta nos trae un pack de cielos Que bueno, para ver todos los que tenemos disponibles vamos a darle aquí en la tuerquita Y como ven aquí estarían todas las opciones disponibles Pero eso sí, les recuerdo como siempre que cada vez que estén cambiando entre una y otra opción Deben de reiniciar su Minecraft para que se apliquen los cambios Pero bueno, ya dicho esto, ahora sí les muestro todos los cielos En primer lugar tenemos el Glowing Stars Seguimos con el Sunset Luego está el Space El Night Sky Y el Day Sky Enseguida les muestro la mini textura llamada Wood Plank Chest La cual lo que hace es añadirnos nuevas texturas para los cofres Ya que como ustedes saben, estos tienen la misma textura A pesar de que los creemos de maderas diferentes No son como por ejemplo las puertas Que dependiendo de la madera pues te va a salir una textura diferente Así que pues aquí estarían las diferentes opciones de maderas que podemos elegir Primero estaría la madera de Acacia Después la de Roble Oscuro La de Abeto La de la madera de Jungla Seguimos con la de Roble Y la de Abedul En tercer lugar gente Les traigo la mini textura de Tissus Zombie Pack La cual hace que todos los zombies del juego tengan nuevas skins Ahorita se van a dar cuenta de que es a lo que me refiero Pues aquí ya pueden ver de que cada zombie que spawnee va a tener una skin diferente Ya no va a ser la misma para todos Y esto no solo afecta a los zombies normales Sino que también a los zombies ahogados Y pasaría lo mismo con los zombies del desierto Además de que algunos zombies también tienen la característica De que tengan unos ojos que brillen en la oscuridad Y ya por último tenemos la mini textura de Light Armors La cual lo que hace es añadirnos nuevos diseños para las armaduras Aquí se las voy a ir mostrando Por acá tenemos la de cuero Que tiene como que un casco de vaca Luego la armadura de hierro La de oro Que realmente viene siendo lo mismo Pero lo único que cambia es como que la gemita que tenemos aquí arriba Después está la de diamante Y la de nederita Aunque esta tiene dos versiones Una sería la que les acabo de mostrar Y la otra es esta Así que eso sería todo por hoy gente Si les gustaron las mini texturas No se olviden de dejar su apoyo con un like Y una suscripción Pero bueno Ahora me complace decirles Que voy a mandar saludos a Ahora voy a pasar a enseñarles Como se descargan E instalan Las mini texturas Ok Pues en la descripción Les estaré dejando Las cuatro páginas De las diferentes mini texturas Que les estuve enseñando En el video Así que Aquí lo que van a tener que hacer Es bajar Hasta La zona de descargas Y en el caso de la textura De los cielos Van a seleccionar El primer link Luego Con la de los cofres Van a seleccionar La segunda opción Aunque si no les sirve esa También pueden seleccionar La primera Que sería la descarga En Dropbox Con la textura De las armaduras Van a seleccionar La segunda opción Que dice .mspack Pero bueno Ya después de que se hayan Descargado Su mini textura El proceso de instalación Es el siguiente Si juegan en Android Le van a picar Al archivo Y van a seleccionar Que lo quieren abrir Con la aplicación De Minecraft En dado caso De que no les salga Esa opción Descárguense Un explorador De archivos Y desde ahí Intenten Abrir La mini textura Pero si ustedes juegan En computadora Al igual que yo Pues solamente Le van a dar un click Y listo Ya lo habremos Importado Y así acabamos gente Muchas gracias por estar En otro video más Y sin ya nada más Que decir Me despido Yo soy Hashito Y nos estaremos viendo En un próximo Video Hasta la próxima Adiós